Vengan abriendo su archivo, por favor. Bien, abran su archivo y lo duplicamos en esta hoja, miren, vamos a hacer esto. Aquí en la hoja, esta es la etiqueta de la hoja, abajo. Hacemos clic derecho y acá dice mover o copiar. Vamos a duplicar la hoja porque voy a trabajar con este mismo cuadro para ya no volver a escribir, ¿verdad? Entonces voy a duplicar la hoja. Acá en la etiqueta de la hoja van a hacer clic derecho y acá dice mover o copiar. Sale esta ventanita y le decimos mover al final. Y luego crear una copia. ¿Verdad? Aceptamos. Y listo, jóvenes. Ya se ha creado la copia, ¿ya? Ahí está, miren, voy a repetir. Clic derecho, mover o copiar, mover al final y acá activa crear una copia. Acepta si se va a crear la copia, ahí está. Vas a borrar todo esto de acá que hemos hecho la vez pasada, ¿ya? La clase pasada, borramos todo esto. Ya está. Y vamos a hacer las siguientes estadísticas, miren. Ya está, a ver, ¿me confirman? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo duplicaron? ¿Ya está, no? No, profesor, no lo encuentro esta opción. De mover o copiar. Ya, copienlo, clic derecho, a ver, repito, clic derecho sobre la etiqueta, mover o copiar. Mover al final, activan crear una copia y aceptamos, nada más, así de facilito. Y luego borran todos estos textos y nos quedamos con el cuadro. Bien, mientras tanto voy a, este, a ir escribiendo unos textos aquí de la estadística, ¿ya? A ver, por ejemplo, total ingresos, total egreso. Promedio de ingresos, promedio de egreso. Promedio de ingresos, promedio de agente. Primera... Bien. Bien. Listo, empezamos entonces. Esta estadística es facilita, la primera parte. A ver, ¿Qué función tendría que yo utilizar para poder sacar el total ingresos? El total ingresos es sumar todos los ingresos. ¿Cuál es la función que debo usar? A ver. ¿Quién me puede ayudar? Función suma. Función suma. Muy bien. Le colocamos igual suma. Abrimos paréntesis y seleccionamos los ingresos. Hasta ahí todo bien. Todo fácil. Ahí está. Miren bien. Los que todavía no entendemos al 100% Excel. Anoten su fórmula. Vamos a ver. Igual suma. Y seleccionamos el rango del ingresos. Ahí está. Enter. Listo. Y para sacar el promedio de ingresos, ¿Qué función debo utilizar? A ver. ¿Quién me puede ayudar? A ver, jóvenes, por favor, participe. ¿Qué función debo utilizar? ¿Qué función debo utilizar? Si quiero calcular el promedio de ingresos. La función promedio. 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 Muy bien. Promedio. ¿Verdad? Y seleccionamos el rango donde me están pidiendo calcular el promedio. Nada más. Así. Eso es lo primero que hemos visto, ¿Ya? Ahí está. Promedio. Miren bien. Ustedes también vayan sacando. Estoy utilizando el mismo cuadro de la vez pasada. Lo he duplicado. Y en ese mismo cuadro vamos a hacer otra estadística donde vamos a aprender otras funciones. ¿No? Listo. Promedio de ingresos. También igual promedio. Y seleccionamos. Egrosos. ¿No? Ahí está. Listo. Ahí tenemos. Esta. Esta estadística. ¿Bien? Ahora, eh. Nosotros. Queremos. Queremos. Eh. El total ingresos. A ver, vamos a rotocer un poquito acá. De los que tienen. La edad. La edad. Mayor. Treinta y. Cinco. A ver. Nos piden el total ingresos de los que tienen la edad mayor a treinta y cinco. ¿Ya? Miren. En este caso. Hay un criterio. Debemos sumar todos los ingresos. ¿Ya? Pero solo de los que tienen una edad mayor a treinta y cinco. Entonces hay un criterio. Hay un filtro ahí. Manualmente lo voy a hacer primero. ¿No? Para que ustedes entiendan lo que se quiere hacer. Entonces nosotros debemos buscar a todos los que tienen una edad mayor a treinta y cinco. A ver. El no. El tampoco. 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 Acá hay uno. Entonces anotar aquí aparte. Mil doscientos cincuenta. Ahí está. Acá hay otro. Mil cuatrocientos sesenta. Y acá hay otro. Mil cuatrocientos sesenta. ¿Ven? Así. Esos son los únicos tres que cumplen ese criterio. Que tienen una edad mayor a treinta y cinco. Tal vez me he equivocado. No sé. Porque miren. Imagínense. Solo. Solo hay catorce registros. Imagínense que haya cincuenta. Cien. Doscientos. Trescientos registros. Va a ser difícil que puedas darte cuenta tú mismo. Pero igual. Lo estoy haciendo manualmente. Luego de sacar esas cantidades. Sacamos la suma. ¿No? De estos tres. Saldría cuatro mil ciento diez. Miren. Entonces. Ese proceso que acabo de hacer. De buscar primero. Todos los ingresos de los que tienen una edad mayor a treinta y cinco. Y luego sumarlos. Ese proceso lo hace una sola función. ¿No? Entonces. Acá te explico. La función que te permite sumar. Vamos a buscar acá. Acá está. ¿No? Vamos a anotarte acá. Un ocho. Y acá. ¿No? Las funciones de cuenteo. Ya vamos a seguir acá con la número cinco. Cinco. Anote. Función. Sumar. Punto. Sí. Permite. Sumar. Según. El criterio. Colocado. En la. Función. Su sintaxis es la siguiente. Igual. Su sintaxis significa cómo lo debes usar. Sumar. Sí. Sumar. Punto. Sí. Primero te pide el rango del criterio. O simplemente rango. Punto y coma. O coma. Luego viene el criterio. Y luego viene el rango que va a sumar. Que se llama rango de la suma. Esos son los tres argumentos que te pide esta función. ¿No? Te pide el rango. Que sería el rango del criterio. Te pide el criterio. Y te pide el rango de la suma. Ahí está, jóvenes. Tome nota, por favor. Cuando nosotros necesitamos sumar todas las cantidades o sumar cantidades, pero depende de un criterio, para eso está la función sumar.sí. ¿Bien? Listo. Vamos por el primer ejemplo, entonces. Tome nota. Vamos a practicar esta función. Buenos días, profesor, compañeros. Disculpe la demora. Buenos días, ¿cómo están? Bien, estamos usando el mismo cuadro de la clase pasada, ¿ya? Para poder hacer esta estadística y probar estas, practicar estas funciones nuevas. Bien, miren, entonces acá me piden el total de ingresos, o sea, sumar los ingresos de los que tienen la edad mayor a treinta y cinco. ¿Ya? Entonces, yo haría lo siguiente. Vamos a... A ver, voy a... Ahí, listo. Coloco. La función que me ayuda a hacer esto es la función, se llama igual... Sumar puntos, sí. ¿Por qué, profesor? Porque esta función me va a ayudar a sumar de acuerdo a un criterio. ¿Ya? O sea, solo suma depende del criterio que nosotros coloquemos. Esta función, lo primero que te pide es el rango del criterio. Esta cuestión, acá, mira, ahí dice rango. Rango del criterio sería la edad. ¿No? Punto y coma. ¿Por qué la edad? Porque te están pidiendo total ingresos de los que tienen la edad mayor a treinta y cinco. Luego viene el criterio. El criterio sería mayor treinta y cinco. ¿Por qué mayor treinta y cinco? Nos están pidiendo total ingresos de los que tienen edad mayor a treinta y cinco. Y luego viene la suma. El rango donde tú vas a sumar. ¿Qué te están pidiendo sumar? Los ingresos. Dice total ingresos de los que tienen edad mayor a treinta y cinco. Entonces, el rango de la suma sería los ingresos. Y ahí sería, miren, eso es la sintaxis. La sintaxis es saber usar la función. De acuerdo a cómo está programada. El Excel mismo nos ayuda acá abajo, miren. Cuando tú haces clic acá dentro de la función, acá sale, miren. Esta es la sintaxis. Primero te pide el rango, que es el rango del criterio. Luego te pide el criterio. Luego te pide el rango de la suma. ¿Ven? 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 A ver, ahí los espero. Tomen nota. Hagan ustedes también. Estamos entrando ya a lo que es sumar. Sí. Si tienen alguna consulta, háganlo, por favor. Sí. Anote. Sí. ¿Ven? Sí. Gracias. Enter, miren, va a salir la misma cantidad, ahí está, 4.170, ¿no? La misma cantidad que sacamos, separando, ¿no? Los ingresos de los que tienen más de 35 y luego los sumé, bueno, esa cantidad, ahí también las tenemos. Ahí está, tomen nota, miren bien, analicen la fórmula. Esto no se memoriza, eso se debe entender. El Excel acá abajo te coloca las sintaxis para que tú no tengas la necesidad de memorizarlo. Ahora, si lo vas memorizando, mucho mejor. Miren, acá el Excel te indica, primero dice dame el rango, después te dice dame el criterio, después te dice dame el rango en la suma. Entonces, no es necesidad de memorizarlo, simplemente entenderlo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Bien? Bien, vamos con el segundo ejemplo y quiero que me ayuden, ya participen. A ver, total ingresos de los que tienen la edad menor a menor o igual, ¿ya? Menor o igual a 35. A ver, ¿Cómo sería esta fórmula? Por favor, participen, escriban en el chat, ¿ya? Los que tienen una idea de cómo sería, escriban en el chat, hagan su Excel, y yo acá los espero para y de este, yo también lo voy a hacer, pues, ¿no? Para corregir, o en todo caso, este, cercionen de que está correcto. Bien, a ver, ¿Quién lo hace? Por favor. Total ingresos de los que tienen edad menor o igual a 35. ¿Quién? A ver, estoy esperando. A ver, estoy esperando. Pregúnten, si es que algo no, de repente quieren ver la fórmula nuevamente del primer ejemplo. Ya, este, para, me sale en pantalla, y ustedes pueden guiarse desde ahí. Bueno, vamos avanzando, a ver, igual, sumar, punto, sí, porque necesito una suma, pero la suma tiene un criterio, entonces, debo usar sumar, punto, sí. Sumar, punto, sí, primero te pide el rango del criterio. ¿Cuál sería el rango del criterio? A ver. ¿Quién me podría decir, por favor, cuál sería el rango del criterio? El rango, ¿no? El rango del criterio es lo que te pide primero esta función. A ver, jóvenes, colaboren, ¿cuál sería el rango del criterio? ¿Cuál sería el rango del criterio? A ver, jóvenes, por favor, colaboren, ¿cuál sería el rango del criterio? Dice, total ingresos de los que tienen la edad menor igual a treinta y cinco. El rango del criterio sería la edad, jóvenes, la edad, este rango, B2, B15, un picoma. Luego te pide el criterio. ¿Cuál sería el criterio? A ver, entre comillas, ¿cuál sería el criterio? Menor que treinta y cinco, menor o igual que treinta y cinco. Menor, muy bien. Menor o igual de treinta y cinco. Así es, menor o igual treinta y cinco. Muy bien. Punto y coma, y luego viene ya el rango de la suma. ¿Cuál sería el rango de la suma? Los ingresos, ¿no? Así nada más, esto es como un jueguito de de armar una fórmula. Profesor, no cerró conmiga, disculpe. Aquí quiero el cerro. Aquí quiero el cerro. ¿Listo? Sale catorce mil trescientos diez. Ese sería el total ingresos de los que tienen la edad menor o igual a treinta y cinco. A ver, vamos avanzando. Total ingresos de los que tienen la edad diferente a cuarenta. Voy a hacer otro mientras que van pensando eso, total egresos total egresos de los que tienen la edad menor de treinta. A ver. Ahí tenemos la primera. ¿Cuál sería? A ver, vamos a colocar, ya sabemos que es función sumar punto sí. ¿Por qué? Porque debo sumar y, pero tiene un criterio, ¿no? Entonces, debo usar un sumar sí, porque es la única función que me permite, me ayuda a sumar con criterio. Sumar punto sí te pide el rango. ¿Cuál sería el rango? La edad. Ya está. A dos, a quince. Verde. B dos, ¿no? B dos. B dos, perdón. Punticoma. B dos de comillas. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál es el signo de diferente? ¿Se acuerdan? El signo diferente es menor, mayor. ¿Ah? Menor, mayor. A treinta. Punto y coma, luego viene el rango de la suma. ¿Cuál es el signo? 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 ahí está, tomen nota por favor, ya, vayan haciendo el otro, dice, total egreso de los que tienen la edad menor a treinta los que hacen su fórmula me lo pueden hacer en el chat de Zoom, ahí mándenme y ahí yo puedo ver quién está trabajando, quién ya está aprendiendo, quién está participando. ¿Listo? Enter. Y sale diecisiete mil ochenta. ¿Ya? Bien. Si es que lo lo queremos este verificar, podemos hacerlo, tenemos que buscar nada más quiénes son los los ingresos de de los que tienen una edad diferente a cuarenta y de ahí lo sumamos, va a salir igual seguro. A ver, total egreso de los que tienen edad menor a treinta, ¿Cómo sería la fórmula? Por favor, ahora sí colaboren. igual sumar punto sí, ahora paréntesis. A ver, vamos a ver. B dos, B quince. Sumar punto sí. 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 Abrimos. El rango es este B dos. El rango del quince. El quince le da, ¿No? B dos, B quince. Ya está muy bien. Punta y coma. El de comillas sería. Eh menor. 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 Menor a treinta. Y el rango donde va a ir a sacar la suma. ¿Qué rango? Dice total egreso, dice, ¿No? De de los que tienen una menor a. Acá te faltaría el rango de la suma. Claro, hasta ahí no sabemos dónde va a ir a sumar. Solo sabemos de los de los de la edad menor a treinta, pero ¿Dónde va a sumar? ¿Cuál es el rango donde va a ir a sumar? Total de egreso en la el rango de suma. De egreso sacado, ¿No? J. J. J dos al quince. Así es. Ahí lo tenemos. Eso es lo que tenemos que nosotros. Eh como les digo, y si lo memorizamos sería excelente, pero el Excel acá te ayuda. Acá abajo está. La sintaxis que debes tú colocar, que son los argumentos que utiliza la función para que opuncie. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos por más, a ver. Total ingresos de las mujeres Total ingresos De los hombres. A ver, ¿Cómo sería esta, esta suma? Igual sumar puntos sí. A ver, me, me pasan. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? C dos, profesor. C dos a c quince, el rango. El rango de la, del criterio sería c dos, c quince, muy bien. Punto y coma. Entre comillas y dos y quince. No, entre comillas viene el criterio. ¿Cuál sería el criterio? Ahí hay criterios, este. Dice, tal ingreso de las mujeres, las mujeres. Gracias. ¿No sería la suma, profesor, de de los ingresos, del I? Ahí dice, pero Emina, usted tiene que respetar la sintaxis. Ya le dimos el rango, que es el rango del criterio. Ahora te está pidiendo el criterio. No podemos darle todavía el rango que va a sumar. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser en orden, según la sintaxis. ¿Cuál sería el criterio? Dice, total ingresos de las mujeres. ¿Cuál sería el criterio? A ver. Para que la función sepa quién va a sumarle, ¿No? Los ingresos. Es como el contar sí. En el contar sí, contar cuántas mujeres hay. Ustedes usaban un criterio para contar eso. En el caso de las mujeres, aquí, por ejemplo, sería la letra F. Solo, ¿No? Ese sería el criterio. Que sume punto y coma. Ahí sí vendría recién el rango donde va a ir a sumar, que serían los ingresos. Así sería, miren bien. ¿Ya? Tomen nota, miren bien. A ver, vayan haciendo el total ingresos de los hombres. Gracias. A ver, vayan Ya, a ver, vayan haciendo de los hombres. Igual sumar puntos y el rango del criterio sería el C2 C15 ¿Cuál sería el criterio? La letra M, profesor. Claro, ¿no? La letra M, ¿no? De masculino. Y el rango del criterio sería ingresos. Ahí está. Y dos y ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, miren bien. Está bien, profesor. Está bien. Bien, vamos a continuar. Entonces, tomen nota. En todo caso, pregunten los que no entienden muy bien todavía para que puedan por lo menos apuntar la función y puedan este analizarlo ustedes mismos, ¿ya? A ver, total ingresos de los que ingresaron antes de mil novecientos noventa. Total ingresos o egresos, total egresos de los que ingresaron después del mil novecientos noventa. ¿Cómo sería? A ver. Igual, sumar punto sí. El rango del criterio, ¿cuál sería? D2, profesor. D2, hasta D15, ¿no? Sí. Punta y coma. Acá viene. ¿Cuál es el criterio? A ver, piénsimos bien. Dice, antes de mil novecientos noventa. ¿Será menor o igual que mil novecientos noventa? Hay que colocar la fecha completa porque si yo coloco menor o igual así mil novecientos noventa eso es un número entonces el Excel no lo considera una fecha entonces aquí en este tipo de criterios con fechas debemos colocar la fecha completa menor o igual a quién, a ver, o menor a quién Al diez del doce sería Diez del doce, diez de diciembre Tienen que buscar el último día Dice antes del noventa Tienen que buscar el primer día del mil novecientos noventa para decirle que sea menor Así miren Menor al primero de enero de mil novecientos noventa Eso significa que van a ser antes del noventa Punto y coma ¿Cuál sería el rango de la suma? Los ingresos A ver Ustedes A ver Total egresos de los que ingresaron después del noventa Palmo sería eso ¿Cuál sería el rango? A ver A ver, miren bien Regresamos en breve Ya, vayan haciendo Voy a mandarles una captura Regresamos en breve Para seguir practicando lo que es el sumar.c Regresamos Regresamos en breve Gracias por ver el video.